Mi hermana Diana dice que puede preparar el postre de pasta más extraño del mundo y que además le queda delicioso Claro que sí, lo aprendí a hacer porque ya estaba cansada de que me dieran la pasta siempre de la misma manera Entonces vamos a ver cómo es que lo hace ¡Vamos! Por aquí tengo bastante mantequilla, voy a coger una cucharadita y la voy a agregar al sartén con un oscuro pasado Se la echo por ahí Enseguida le voy a agregar esa taza de pasta más conocida como cabello de ángel Entonces también va para la paila Y ahora sí la llevamos al fogón Y vamos a estar rebullendo súper bien hasta que se sellen las pastas Y con un poco de miedo porque por ahí va un avión ya que se cae en mi cabeza, sigo rebullendo las pastas súper bien Yo solamente eché 1200 pastas porque Johnny en esta dieta Quiero que se acerquen y miren que ya cambiaron de color así que las vamos a bajar Diana ya me entregó bien selladas las pastas y quiero que miren Cuando las mordemos tienen que sonar así Por acá tengo este montón de nueces, las vamos a agregar Estas nueces vienen del bosque tropical así que le van a dar un sabor increíble a esta receta También por acá tengo 3 litros de leche pero solamente le voy a agregar la mitad Esta leche está bien fresquita porque Diana la ordeñó esta mañana de la vaquita que se llama Cuca Por acá está súper bien Y enseguida las vuelvo a llegar al fogón para que se sigan cocinando La verdad no sé cómo va a quedar esta receta porque yo tampoco nunca la he probado Pero Diana dice que es deliciosa Como pueden ver ya llevan su buen momentico aquí en el fogón Entonces le vamos a agregar leche porque se está secando Por ahí está súper bien Enseguida una espillita de canela para que nos dé muchísimo sabor Y seguimos mezclando Y ya que la llama de la pasión está bien activa le vamos a agregar el azúcar para endulzarla Ahí hay 6 cucharaditas entonces se lo echamos todo y seguimos mezclando súper bien Este postre es muy parecido al arroz de leche solo que es con fideos Como pueden ver el fogón ya está haciendo su trabajo Porque la misma pasta se está exatando en la leche y está cogiendo una textura súper blandita Yo recomiendo que hagan este postre porque mi hermana Diana me lo hizo el que ya Y desde ahí no he parado de comer El solo olor ya avisó que está porque huele delicioso así que lo vamos a bajar Y quedó bien aguadito Por último le vamos a agregar estas uvas pasas que mi mamá las tiene guardadas hace como dos meses Pero de sabor están deliciosas Las agregamos Enseguida cogemos el cucharón y empezamos a mezclar Ahora sí creo que Diana sepa hacer esta receta bien deliciosa Porque nomás el olor ya lo dice Acá estoy mezclando para que se mezcle todo súper bien O si no ahorita se escogen las uvas y no nos dejan a los otros Cogemos la totuma y empezamos a servir Otro cucharonado porque la que está a dieta será Diana porque yo si de esto me como hasta unos cuatro platos Lo llenamos súper bien Porque yo tengo el estómago bien grande Y vamos a coger una buena cucharadita Acá tiene nueces, uvas pasas, pasa Definitivamente comería esto todos los días de mi vida Y así es como preparamos este delicioso postre de fideos ¡Que viva el campo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!